Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo de Adrenaline XL Liga 2017-2018 Hace bastante que no subo vídeo, aunque el último la verdad es que os moló bastante Un vídeo que sinceramente creo que es una serie muy chula y pues os ha gustado mucho yo creo Y os insisto en que si llegamos en ese vídeo a 50 likes haré un segundo capítulo de esta serie De esa serie que es bastante, bastante bien Hoy os traigo En busca del Redman perdido Episodio número 4 si no me equivoco, ¿vale? No sé, estoy un poco perdido Y os traigo 4 sobres, como últimamente os estáis portando muy bien en el canal Pues os traigo 4 sobres en vez de 3, sé que, bueno, es solo un sobre más Pero yo que sé, como para agradeceros entre comillas lo bien que os estáis portando Hemos llegado a 6.000 suscriptores hace nada, o sea, genial, hemos vuelto a 6.000 Y tengo que deciros una última cosa, ¿vale? Antes de empezar con los sobres Y es que no sé qué está pasando que últimamente, bueno, he visto a muchos youtubers Pues decir, no sé qué porcentaje de gente no está suscrita al canal, ve mis vídeos Bueno, pues he decidido mirarlo yo y el 74,6% de gente que ve mis vídeos no está suscrita al canal Así que por favor, a todos esos os lo digo, si os suscribís al canal, es que he hecho cálculos Y si toda esa gente se suscribiese al canal, ahora mismo llegaríamos a 10.000 suscriptores Así, como si nada, o sea, en serio, es una locura, pero sí Así que nada, os agradecería un montón si os suscribís, yo no os lo suelo decir Pero bueno, hoy, pues mira, os lo voy a decir, ¿vale? Pues eso, tenemos 4 sobres, ya sabéis que esta serie consiste en abrir sobres Normalmente son 3, hoy son 4 Y si nos toca, Griezmann, Balón de Oro, sortearé 10 sobres Además, en el sorteo, un requisito obligatorio es estar suscritos al canal Así que si no estáis suscritos, no sé a qué esperáis, ¿vale? Dicho todo esto Así que nada, vamos a abrir estos 4 sobres, ¿vale? Uno, este está comprado en un sitio distinto, ¿vale? O sea, yo es que voy comprando de sitio en sitio, ¿vale? Así que nada, por si tocan 2 Balones de Oro Que no creo Así que nada, insisto, si sale Griezmann Ya sabemos, sortearé 10 sobres Y tenéis que estar suscrito para ellos, ¿vale? Para entrar en el sorteo Así que nada, como siempre, vamos a empezar Vamos a ver qué sale Y pues a ver si tenemos algo de suerte, ¿vale? Vale, voy a ver las especiales Vale Pues solo hay una especial A ver cómo lo hago Vale, pues solo una especial en este sobre Y de cartas normales Tenemos a Januzag De la Real Borja Bastón Del Málaga A ver si enfoca Ahí está Luego tenemos a Sergio Ramos Del Real Madrid, el capitán Ahí está Pizarro Del Sevilla Y acabamos con Gerard Moreno Delantero del Español Que está haciendo una campaña impresionante Carta normal Vamos con la especial Es un medio Y es... ¡Ojo! El Duel Imparable De Paulinho Y Raggetich Carta básica Aunque ya sabéis Que para mí esto cuenta Como una especial Aunque este sobre Supuestamente según Panini Ha sido un sobre sin especial Así que bueno Raggetich y Paulinho Ahí está Lo voy a dejar por aquí Primer sobre Bastante malo Pero bueno Vamos a abrir el segundo Bastante malo en el sentido De cartas, ¿no? De valor de cartas Vamos a abrir este sobre con Messi A ver si hay un poquillo más de suerte Aunque no tiene pinta Viendo la primera Viendo la primera especial Aunque bueno Vale Hay dos especiales Bueno, al menos hay dos especiales Y bueno Tenemos a Pereira Del Valencia Ahí está Rival del equipo de Maccherano Bueno, más bien Ex-equipo de Maccherano Fútbol Club Barcelona Hoy en la Copa Valencia-Barcelona No sé quién creéis que va a ganar Sinceramente Aunque sea quien sea Va a ser una final bastante buena En la Copa del Rey Ahí está Maccherano Que ya ha salido del Barça Como digo Ahí está Y tenemos a Joaquín del Betis Ahí está Julio Ahí está Joaquín Y Sergi Enrich De Leibar Ahí está A ver el sobre Ahí está Las cartas básicas Y vamos con las especiales La primera Que yo creo que la habéis visto Prácticamente todos Ahí está Adán Ídolo del Betis También Como Joaquín Ídolo Buen portero A veces A veces no Depende del día que tenga Adán Ahí está Ídolo Y vamos a la otra especial Que es Ojo Jolín Este ha sido el sobre De los Béticos Vamos A mis seguidores del Betis Le ha debido encantar Este sobre Betiales Que además No lo tengo Esta carta Superhéroe Del Betis Genial Pues Muy buen sobre Muy buen sobre Tres jugadores del Betis De seis O sea Sobre bestial Para Betial Vale Lo pilláis No Bueno Da igual Vamos con el segundo Venga Después de este chiste Yo es que no me tengo No tengo que decir ningún chiste Sinceramente No sé ni por qué Venga va Ahí está Sobre con Cristiano Ronaldo Venga chicos Vamos a ver No me gusta que salga la especial Ahí Uy Vale Vamos a Vale Ojo 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 No sé si lo habéis visto Lo que ha asomado por ahí Tenemos dos especiales Un portero y un defensa Uno ya lo habéis visto Desgraciadamente Pero bueno Tenemos a Bersalico Del Atlético de Madrid Buen lateral Que ha renovado hasta 2022 Hace nada Luis Suárez El pistolero Del FC Barcelona Continuamos con Sanabria Del Betis Aquí nos va a salir El Betis entero Que está haciendo una muy buena campaña Y ojo Porque tenemos Vale La campeón card Ahí está Que el año pasado No nos salió La tuve que conseguir cambiándola Pues ahí está No es una especial Cuenta también como carta básica Como el dúo imparable Pero lo voy a poner como especial Porque es una carta Bastante chula Y distinta Al ser básica Pero ahí está Está numerada 469 La campeón card Y pues por detrás Simplemente pues Que te dan 5000 toques ¿Vale? Así que nada Lo voy a dejar por aquí Ahí está Y vamos con las especiales Como veis Un portero indefensa Vamos con el portero primero Y es Ter Stegen Guantes de oro Yo creo que lo hemos visto todos Ahí está Ter Stegen Guantes de oro Que no lo tengo Así que bastante Bastante bien Muy chula la card De los guantes de oro Y vamos con La otra especial Y es Ojo Sergio Ramos Super crack O sea Vaya sobrazo Tenemos a Ter Stegen Grandísimo portero Que no lo tengo además Super crack Sergio Ramos Y la campeón card O sea Muy buenos sobres Estamos teniendo bastante suerte Pero no nos está saliendo Ese Griezmann balón de oro Pero tenemos A diferencia de otros días Un último sobre Una última oportunidad Con Griezmann en la portada Que mejor manera Que toque Griezmann balón de oro Que con Griezmann en la portada Así que venga Voy a intentar abrirlo De manera que no vea yo La especial Porque es que si no Quita la gracia ¿Vale? Vale Pues lo ha abierto perfecto Vale Vale Pues vamos a ver Cuántos especiales tenemos Tiene pinta que dos Vale pues tenemos Dos medios de especiales Vamos allá Ya sabemos que Griezmann balón de oro No puede ser Desgraciadamente Pero bueno Quién sabe Si toco un balón de oro No nos vamos a quejar ¿No? Tenemos a Paulinho del Barça Otro del Betis Guardado No sé cuántos ya llevaré En este vídeo Creo que cinco Keiko del Málaga Y acabamos con Bruno Del Villarreal Vamos con las especiales Primer medio Que estos por lo menos No hemos visto la primera Vamos allá A ver si la puedo Ahora Tenemos a Raúl García Ironman Del Athletic Club Creo que esta era La que estaba por en medio Porque suele ser la mejor La que está por en medio A no ser de que venga Un balón de oro ahora Que podría ser Isco O Iniesta Ahí está Ironman Raúl García Como te echamos de menos En el Atleti Raúl Y acabamos con Ahí está Un ídolo Samu Castillejo Este yo creo que era O sea Siempre cuando hay dos especiales Hay como una más fácil de conseguir Que es el ídolo en este caso Y luego otra más complicada Pero bueno Ahí está Sinceramente No nos podemos quejar Muy buenos sobres Muy buen vídeo Muchísimas gracias A todos los que deis like A todos los que os suscribís A todos los que apoyáis Muchísimas gracias de verdad Y a ver si ese 74% Lo conseguimos Convertir en En el 50% Me molaría que se suscriba A la mayor parte de la gente Así que nada Muchísimas gracias a todos Que estéis apoyando el canal al máximo Y nada Espero vernos en próximos Adiós If this night is not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone Anywhere, wherever Apart, we're still together I know I'm not alone 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 Gracias.